Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Tempus13 y hoy nos vengo con un gameplay. Hoy os voy a dar las primeras impresiones de Max Payne 3, ¿vale? Después de llevar 9 capítulos jugados, o sea, algo más de la mitad del juego, son 14 en total, bueno, ya creo que tengo... ya he jugado bastante como para poder daros eso, pues mis primeras impresiones y comentaros qué tal, ¿vale? Hasta ahora, durante el gameplay, poco os he dicho, porque bueno, los hago en live, con lo cual estoy más pendiente de los enemigos o de los objetivos que de lo que os estoy diciendo. Entonces, lo que os he dicho, poco os puede ayudar. Además, que si es impresionante, que si está muy bien, que si... Nada en serio y nada que podáis tomar en cuenta. Entonces, bueno, lo voy a dividir en 4 puntos, ¿vale? Gráficos, jugabilidad, trama y sonido. Y bueno, mi intención es que los que aún estéis dudando en compraros el juego, ayudaros a tomar la decisión, ¿vale? Me parece que en este caso en particular, el dinero que vale se lo merece, ¿vale? Se lo merece. Me parece un juego muy entretenido y muy bueno, tanto el modo campaña como el multiplayer. No obstante, ahora os voy a... Como estáis viendo imágenes del modo historia, ¿vale? Con cortes que voy haciendo de lo que ya voy teniendo grabado y lo que habéis visto hasta ahora, por tampoco desvelaros más de lo que vendrá después. Entonces, ahora mismo voy a hablar del modo historia y en otro vídeo hablaré del multiplayer. O multijugador, ¿vale? Porque todavía no he jugado lo suficiente como para poder daros una opinión más profunda. Pero bueno, sí, es verdad que os puedo adelantar que está muy bien, muy entretenido. Y bueno, diferente. Yo hasta ahora jugué a los FPS, First Person Shooter, estilo Call of Duty o Battlefield. Y bueno, solamente había probado un multijugador en tercera persona, que había sido el del GeoS of War. Y no me convenció, o sea que no jugué más. Entonces, digamos que es el primer third-person shooter que juego multijugador. Y bueno, me lleva a una grata sorpresa. Pero bueno, vamos a ir ahora al lío, que es el modo historia. El primer punto, que son los gráficos. Evidentemente, es en la línea de esta generación. No tiene que ver nada que envidiarle a otros juegos. Es más, está cuidado al detalle. Las iluminaciones son buenísimas, los efectos de iluminación son muy naturales. Están muy bien hechos, tanto en interiores como en exteriores. Efectos de fuego, linternas, porque hay armas que se pueden usar con linternas. Ya lo veremos en los gameplays, además se pueden encender o apagar. Incluso te molestan al apuntar. A ver si tú cuando tienes que apuntar a un objetivo. Sobre todo, ya visteis, momentos de esos en los que tú estás a punto de morir y tienes esa última oportunidad de disparar al objetivo y poder tomarte el analgésico. En esos es muy molesto que el enemigo lleve la linterna encendida. Si un efecto lumínico tengo que destacar es en el capítulo 2, en la discoteca, cuando secuestran a Fabiana y a Giovanna. Después de reencontrarnos, una vez que empieza todo el tiroteo, nos reencontramos con el tuño de la discoteca. Volvemos a tomar el control del personaje en una especie de pasillo rodado de neones. A mí ese efecto me dejó, la verdad que me dejó muy buena impresión, me impresionó mucho, porque es verdad que el efecto de los neones de las luces te impide tener una visión clara del objetivo. Si tú estuvieses en una discoteca, todos esos flashes de luz impactándote en los ojos te impedirían, evidentemente, tener una visión clara del objetivo. Este efecto lo consiguen a la perfección, o al menos esa es la sensación que me ha dado. No estaba jugando con la luz apagada. Evidentemente, este tipo de efectos influye más en tener la luz apagada, tener la luz encendida, o sea que, lo que os digo, está muy, 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 muy logrado. ¿Vale? Esto que... La cámara, por ejemplo, los efectos de cámara, que esto también lo meto en gráficos, bueno, por ser parte también del aspecto visual, los efectos de cámara son... No me refiero a los bullet times, ¿vale? Sino al juego que hace muchas veces con las saturaciones de color, los desenfoques, la atención de la imagen, parece que la imagen se ve en verde o color azul, o incluso esos tambaleos, ¿verdad?, de imagen o esa duplicación, parece que Max se desdoble y vuelve a ser una sola imagen. Me parece que están perfectamente ilvanados con la historia, creo que le dan un toque más melodramático a la trama y consiguen, yo creo que, meternos perfectamente en el estado mental y físico de Max Payne, ¿vale? Bueno, como sabéis, Max Payne le mete mucho al alcohol y a los analgésicos, a los painkiller, que se llamaba en el Max Payne 1, y creo que transmite perfectamente ese estado de aturdimiento, de no centrar bien la situación, ¿vale?, por el efecto de sustancias, aparte del tormento personal que lleva él encima. Entonces veremos muchas veces cómo, incluso cuando él está comentando cosas del pasado, de la sensación con su mujer y su hija, o de la situación que él tuvo que pasar, vemos cómo muchas veces ese efecto de imagen es más palpable. Entonces, para mí es una cosa que enriquece un montón la experiencia, te mete muchísimo más en el personaje, en la trama, y me parece que es muy interesante ese efecto que han conseguido darle. Bueno, el siguiente punto es la jugabilidad. La jugabilidad me ha parecido una experiencia buenísima, ¿vale?, en la línea del Max Payne 1 y Max Payne 2. El 1 sí lo acabé, el 2, ¿no? Y sí había quedado contento con la manera de jugar, me parece una manera de apuntado impecable, no hay ningún problema. Si es verdad que le veo una pega, ¿vale?, yo tengo la mira en predeterminada, si veis opciones podéis cambiar el tipo de mira. Hay tres opciones, una de ellas predeterminada, la otra es según el arma, y la otra ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero, bueno, yo juego en predeterminada y es un puntito, ¿vale?, blanco, que cuando pasa sobre el objetivo se vuelve rojo. Bien, pues este puntito blanco predeterminado muchas veces se confunde con elementos del escenario o del fondo, con lo cual hay veces que te hace bastante difícil saber dónde está ahora mismo apuntando el arma. Es la única pega que le veo al sistema de apuntado. Los movimientos de Max, los movimientos del personaje, cuando tú mueves, recoges un arma, apuntas, disparas, te cubres, son muy fluidos, no va a saltos, está perfectamente ilvana un movimiento con otro. Además, hay un punto que le da también mayor realismo. Si tú, por ejemplo, vas corriendo con Max y te quieres hacer un giro brusco hacia atrás, hay cierto retraso entre que tú le das y acaba de dar el giro, ¿vale? O sea, Max Payne ya no es un chaval, ya está dentro de la cuarentena. Y además, lo que os dije antes, está bajo el efecto del alcohol y los analgésicos, con lo que sus reflejos y sus movimientos no son tan frescos o tan fluidos como podrían ser una persona en, digamos, en todas sus capacidades físicas, ¿vale? Con lo cual me parece que le da un toque de realismo que sí, efectivamente te hace pensar muchas veces el girar antes, ¿vale? Sabiendo que tú ya estás ebrio, te hace tomar las decisiones un poquitín por adelantado, ¿vale? Esto es como cuando vas conduciendo y el suelo está mojado. Tienes que pegar una frenada, sabes que el tiempo de reacción lo tienes que tener más largo porque el coche resbalará más, ¿vale? Entonces a mí me parece que es un punto muy importante a tener en cuenta porque, vamos, le da mucho más realismo. El sistema de coberturas también es muy interesante. Es el estilo del Yes of Wars, por ejemplo, y funciona muy bien, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que, bueno, como... A ver, funciona de maravilla, ¿vale? Lo que pasa es que evidentemente depende del material que esté hecho la cobertura desde la que te parapetes, ¿vale? Evidentemente no te van a soportar los mismos tiros en las tablas de madera que un buen muro de cemento, ¿vale? de hormigón. Entonces, es muy también importante la capacidad de destrucción que tiene todo el entorno, ¿vale? Es todo totalmente destruible, cristales, paredes, suelo, azulejos, se ven las marcas de las balas, cosa que, lo que os digo, imprime de más realismo todavía la experiencia de juego, influyendo además directamente sobre la cobertura detrás de la que estéis, ¿vale? Y lo mismo, estáis detrás de un muro de cemento pero disparan con armamento pesado como puede ser una metralleta ligera, con balas más grandes y evidentemente más cadencia de disparo y la cobertura se haráñicos también después de un cierto número de disparos. Perdón. Bueno. El siguiente punto sería la trama, ¿vale? La trama me parece un punto muy, 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 muy a favor del juego. Es más, le daría un 10. La trama me parece que es muy, muy, muy profunda y muy adulta, ¿vale? No me refiero a adulta tanto en la crudeza de las imágenes, ¿vale? Evidentemente el bullet time cuando impacta sobre los objetivos, pues las amers, ahí las chorros, no me refiero a eso, sino que me refiero al tratamiento tan profundo que le hacen al personaje, ¿vale? A lo largo de todo el juego Max nos va contando su experiencia, sus sentimientos, sus pensamientos y cómo el pasado la atormenta y le persigue durante cada segundo de su vida, ¿vale? Vemos cómo se machaca a sí mismo siempre, cómo intenta ahogar sus penas en el alcohol y en los analgésicos y cómo eso va destruyendo su vida y los trabajos futuros que tiene que ir realizando. Y cómo evidentemente a sus fallos le va echando la culpa a esos estados que le produce el andar todo el día borracho, ¿vale? Además, a través de lo que él va contando de los flashbacks que vamos teniendo, ¿vale? Si no me equivoco, creo que en todo el juego tenemos tres flashbacks. Vamos conociendo mucho a Max, ¿vale? Vamos descubriendo el alma del personaje, cosa que muchas veces es muy escaso en este mundo de los videojuegos porque, bueno, sí, se cuenta así un poquitín de cosas del personaje, un poco su pasado y está... No, no, este está constantemente contando, digamos, la base de la personalidad del personaje, ¿vale? El por qué ahora él es así, y por qué tiene tanta fijación a lo largo de las misiones con salvar a Fabiana. Acabamos entendiendo la frustración del personaje y su necesidad por llegar a hacer en algún momento algo bien. Entonces me parece que es muy interesante, muy bien contada, muy bien hecha. O sea, que esto lo que os digo, o sea, la trama es algo a lo que yo no le doy más de 10 porque no hay más nota que 10, ¿vale? Sobre 10 no hay más nota que 10. Entonces, bueno, ya os digo que la historia me parece lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor del juego. Y bueno, por acá para acabar vamos a pasar al apartado de sonido. El apartado de sonido es otro que es buenísimo. Bueno, como veis, no os he dicho prácticamente nada malo del juego. Si algo tengo que destacar así aparte del punto de mira, ¿vale? Perdón. Si algo tengo que destacar aparte de... Bueno, perdón, me voy a ver algo. Aparte de que el punto de mira se confunda muchas veces con el fondo es el doblaje. Evidentemente, el doblaje es... No está doblado en castellano, ¿vale? Las voces son en inglés. Los subtítulos son en castellano, pero son muy pequeños. Muy pequeños y además, muchas veces el color elegido para el subtítulo, la mayoría están en gris, se confunde con el fondo, ya sea porque es gravilla del suelo, o sea, asfalto, o porque es de noche. Entonces hace bastante dificultosa su lectura y más si son pantallas pequeñas. Yo, por ejemplo, juego con una pantalla de 22 pulgadas generalmente a una distancia de, no sé decirte, un par de metros, metro y medio, y se lee bastante mal. ¿Vale? Hay muchas veces que cuesta leerlo. Pero bueno, volvemos al apartado de sonido, ¿vale? La música es también una maravilla, está perfectamente elegida, los momentos en los que sale están perfectamente seleccionados, le imprimen la tensión necesaria al juego, o sea, cuando tú estás en un momento en el que a lo mejor estás siendo acorralado por muchos enemigos, tienen una música de tensión perfecta, te mantienen al loro todo momento, o sea, es un detalle que tampoco está descuidado. Y luego, bueno, hay otro detalle, cuando más adelante Max Payne entra en las favelas, te pone música brasileña, me parece que es así estilo hip hop o rap, y me parece que también está perfectamente elegida todo y cada uno de los planos de las escenas está acompañada con la música y es perfecta. Y bueno, hablando de los efectos de sonido, de armas, explosiones, fuego, voces, ambiente, el ruido de todo el mundo, la discoteca, está bien redondo, está perfectamente compaginado, jugabilidad, con la trama, con el sonido, para hacer de este juego un indispensable de vuestras consolas o de PC. De verdad, que el dinero que vale, lo vale y con creces. Ahora, además, como os digo, el multiplayer también merece la pena. Otro día os contaré más sobre eso. Y bueno, chicos, hasta aquí llega lo que son mis primeras impresiones, primeras y me parece que definitivas. Ya os digo, más de la mitad del juego jugado, en el modo historia, no me parece que a estas alturas para 5 capítulos que me quedan de 14 vaya a cambiar mucho mi opinión. Mucho la tendrían que haber armado de aquí en adelante, y por lo que llevo visto, tampoco es así. Así que bueno, chicos, muchas gracias por haber visto el vídeo, espero haber sacado de dudas a los más dudosos, valga la redundancia, y que compréis el juego, que es una decisión de compra perfecta. Pues muchísimas gracias por ver el vídeo, como os digo, espero vuestros comentarios, gracias y hasta luego.